Shalom a todos, luz y bendiciones desde la ciudad de Lisboa en Portugal, donde me encuentro una hermosa mañana y en el día de hoy quisiera hablarles de un tema muy interesante, uno de los temas que quizás menos se abren en el mundo de la Kabbalah es el tema de preocuparnos también por las criaturas que existen en este planeta. ¿Qué significa esto? Dice la Torah que cuando Dios creó al primer ser humano le dio la tarea de cuidar del jardín del Eden y también de los animales el hombre tenía la responsabilidad de cuidar de cada uno de los árboles, de las plantas, de las flores, de dar nombre a los animales de cuidar todo y de extender el jardín por toda la tierra. ¿Qué acontece? Bueno, sabemos todo lo que desencadenó después pero ¿cuál es el punto que yo quiero enfatizar? Hoy día se habla mucho de despertar la conciencia, de elevar la conciencia de meditaciones, de rezos, de conectar con los espíritus, de todo esto, de todo lo otro pero a veces nos percatamos, esto me he dado cuenta yo, ¿no? Cuando uno ve muchos de los que estamos hablando de Kabbalah y los que hablamos de temas espirituales, falta hablar de un componente importante y es precisamente en conexión con lo que dice el libro del Bereshit. Hablamos siempre mucho del yo y de yo y de yo tengo que crecer, yo tengo que elevar la conciencia, yo tengo que progresar y yo, y yo, y yo pero ¿cuánto vamos a hablar también de la tarea que nos toca? No solamente de encerrarnos a meditar pero de cuidar el planeta también, de hablar de la importancia que debe tener cuidar la creación de la reforestación, de cuidar el ecosistema, de cuidar las plantas, de cuidar, de evitar la contaminación de los ríos, de mantener la armonía en la naturaleza, de cuidar los animalitos, los perros, gatitos como hablé hace unos días en un vídeo. No veo muchos místicos que estén hablando de ese contacto con los animales con la naturaleza. Falta ese elemento que está perdiéndose y que está presente en la Kabbalah por ejemplo tenemos los escritos de Ravisa Kuk. El Rabino Kuk nos habla de la importancia de cuidar la naturaleza, nos habla de la importancia de la armonía. Incluso el Rav Kuk habla estamos hablando que fue un rabino que vivió a final de los 1800, principio del 1900 y el Rav Kuk nos dice de que llegará ese momento en que la gente sería vegetariano es probable que él también fuese vegetariano, o sea no comía carne, por ejemplo yo no estoy diciendo que esto va a ser esto, lo que estoy es explicando de que hubieron sabios que dejaron un pensamiento adelantado a su tiempo, hoy se habla mucho de la gente vegetariana y todo esto, pero tenemos aquí un rabino kabbalista en los 1800 en Israel que está hablando de estos temas y yo les decía hoy se está perdiendo, no se habla mucho de estas cosas, gente hablando de espiritualidad, de meditaciones, de que hay que conectar con los mundos superiores y bueno, y le caemos a patada al perrito, al gatito, pisamos las plantas, no nos importa, no, no puede ser. Uno también tiene que mostrar ese interés por la naturaleza, siempre hablo yo de naturaleza, ustedes ven como hablo de la importancia de los bosques, de conectar con la energía del bosque, de los árboles, de las plantas, decorar también las casas de una manera que tengamos también flores en el hogar, por ejemplo, de sembrar una plantita en nuestra casa, tener esas plantitas en el jardín de la casa, si usted es un edificio, usted puede tener ahí sus, no sé cómo se le llama, por el recipiente con la matita, el macetero creo que le llama, algo así, tiene diferentes nombres, usted puede poner ahí su planta y dar, traer también, recuerde que necesitamos el oxígeno que ellos desprenden y ellos necesitan el dióxido de carbono que desprendemos nosotros. Fíjense en el equilibrio que hay en el ecosistema, como el creador lo ha diseñado todo. Entonces, no podemos olvidarnos de ese elemento, hablamos mucho de espiritualidad, de la elevación de la conciencia, de atraer la paz, pero no nos olvidemos también de traer la paz y la harmonía entre el hombre y los animales, entre el hombre y la naturaleza y todas las criaturas, porque todos son criaturas. Recuerden que para la cabalá, animales, plantas, ríos, ahí también hay espíritus que reencarnan. Así que la próxima vez, piénselo bien, porque puede ser que ahí pueda haber un familiar, puede ser que usted en otro momento, alguno en algún momento haya reencarnado en un árbol, en una planta. Esto no va muy lejos, por ejemplo, de las creencias que tenían o que tienen los nativos americanos, incluso lugares, por ejemplo, como en Australia, los nativos también de allí o en África o en la India, que existían y existen todavía personas en estos lugares que entienden la gran conexión con la naturaleza, con la madre tierra, con el abuelo árbol o la abuela árbol también, porque se entendía que esos están vivos y lo están, son seres vivos. A veces nos olvidamos de estos, el ego, la sobrepotencia del hombre, de creernos lo único, el único mundo que existe es el mundo del hombre y arrasamos con todo por ese interés. No puede ser. El místico tiene que también también cuidar, porque eso es la tarea que Dios le dio al hombre, a todos los seres humanos. Entonces, el místico tiene conciencia. Bueno, vamos a seguir también desperdando conciencia a otras personas. Pero vemos hoy una tendencia en la espiritualidad, que nos estamos olvidando de este detalle. Nos estamos olvidando del detalle de tener también un huerto personal, donde usted pueda cultivar sus propios alimentos, sus tomates, pepinos, no lo sé, lo que a usted le gusta sembrar. Esto también es importante, esa conexión con la naturaleza es fundamental. Y le decía, hay ese concepto del lenguaje de los árboles. Los árboles tienen un lenguaje donde se comunican con unos a otros. Esto se ha probado científicamente. Que, ojo, hay personas que entienden ese lenguaje, que pueden saber, esto se estudia, uno puede ver la textura, el color del árbol, dónde ha crecido, en qué hábitat, dónde. Todo eso te indica también mucho del árbol, de las características de la naturaleza, de un paisaje, la energía que está manifestada ahí. Si es de salud, si hay alguna enfermedad, lo que sea. Todo eso trae luz a entender el mundo en que nos rodea. Entonces no podemos olvidarnos de este aspecto importante. Ni hablar de las propiedades medicinales de las plantas, de los árboles, de las cortezas de los árboles. Hay tantos beneficios para la salud del hombre. Entonces ahí ven como dependemos unos de otros. Pero hemos de crear conciencia de esa conexión con la naturaleza. Ojalá que se nos dé la oportunidad de que más adelante podamos trabajar en algún proyecto de meditaciones personales, presenciales en la naturaleza, donde podamos hacer encuentros de meditación. Esto lo tengo pensado ya, en trabajar a futuro, en crear algunos eventos, algún retiro espiritual. He escuchado por ejemplo de lugares en Costa Rica que son conocidos por esto, en ciertas partes también, en diferentes partes del mundo, donde uno puede tener un lugar en naturaleza donde podríamos allí dar alguna charla espiritual sobre esto, hacer meditaciones y luego ir a sembrar una planta, sembrar un árbol, a atender las plantas, a los animales. Ese contacto es importante. Ahí también está la mística. Ahí también está la conciencia divina. No nos olvidemos de ese aspecto tan importante. Eso también contribuye a mantener un equilibrio entre todas las criaturas y a cumplir con la tarea que nos ha asignado el Creador, de cuidar este planeta Tierra, de cuidar de los animales, porque esa es la tarea nuestra, de extender este lugar y convertirlo en un jardín hermoso, paradisiado. Hasta aquí con el video de hoy, con este mensaje que quería compartir con todos ustedes, haciendo conciencia a todos aquellos maestros espirituales, que no es todo espiritualidad y meditación. No nos olvidemos también de la importancia de preservar y conectar con la naturaleza, porque esto crea la armonía entre todas las criaturas, entre el hombre y la naturaleza, porque nosotros mismos somos parte de ella. Gracias a todos. Luz y bendiciones desde Lisboa, Portugal. Así que luz y bendiciones desde Sefaral. Shalom a todos.